Para poder acceder al bachillerato para personas adultas en el Instituto Diego Llorente tienes que tener más de 18 años o cumplir los 18 en el año que comienza el curso. También podrás acceder a estas enseñanzas si tienes más de 16 años y te encuentras en alguna de estas dos situaciones. Tienes un contrato laboral que no te permite acudir a un centro educativo en régimen ordinario y eres deportista de alto rendimiento. Para poder acceder a las enseñanzas de bachillerato para adultos, además del requisito de edad, tienes que tener el título de graduado de educación secundaria obligatoria y, en su caso, haber superado la evaluación final de educación secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas académicas. También podrás acceder si posees los títulos de técnico deportivo y el de artes, plásticas y diseño. El bachillerato para personas adultas en modalidad semipresencial consta de un total de 27 horas, 12 sesiones presenciales y 15 no presenciales. Las sesiones lectivas presenciales son de obligada asistencia para el alumnado. El resto de actividades y trabajo se realiza fuera del centro, en el tiempo del que dispone cada persona en función de su situación. Las clases presenciales se imparten tres días a la semana, lunes, miércoles y jueves, en tramos de cuatro horas diarias, de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. Las actividades no presenciales se trabajan a través de la plataforma Model, por lo que es indispensable disponer de acceso a equipo informático y conexión a Internet de banda ancha, además de tener conocimientos básicos de informática, ordenografía, navegación por Internet y uso de correo electrónico para el acceso al aula virtual. La modalidad de bachillerato semipresencial permite al alumnado adulto formarse para la obtención de títulos y certificados oficiales del sistema educativo con menos tiempo de presencia física en el centro, lo cual les permite conciliar dicha formación con su vida familiar y laboral. El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2022-2023 para estudiar el bachillerato de personas adultas en el Instituto Diego Llorente estará abierto hasta el 15 de junio. Todos los alumnos que hayan sido admitidos realizarán la matriculación del 1 al 10 de julio.